Bueno, las autoridades de seguridad aseguran que la tendencia va a la baja en cuanto a los homicidios, incluso hablan de que en los primeros seis días del mes de agosto se han registrado 20 asesinatos. Miembros del Gabinete de Seguridad dijeron que hay una disminución del 50% en los homicidios comparado con los datos del año anterior, lo cual aseguran que es producto de la efectividad del Plan Control Territorial. El año pasado a esta altura llevábamos 51 homicidios y hasta esta fecha llevamos 20 homicidios. Autoridades explicaron que el único día donde ocurrieron varios homicidios en lo que va del mes fue el sábado 3 de agosto. De hecho, el promedio de homicidios diarios ronda el 4.3 aproximadamente. Solo el día sábado, que efectivamente fue un día típico, que sí hubo 10 homicidios. De ahí en adelante, por lo que va del mes, hemos logrado incluso bajar la tendencia que traíamos del mes de julio. Prácticamente vamos siempre a la baja y realmente es esperanzador, es notorio. Esto se va logrando con trabajo policial, con efectividad policial, siempre respetando el cumplimiento de las leyes y los derechos humanos. El ministro de la Defensa manifestó que por el momento no han echado mano de todo el personal de la Fuerza Armada en el Plan Control Territorial, hasta que sea necesario. Nosotros siempre hemos tenido las unidades de fuerzas especiales para ser empleadas en caso sea necesario. Pero por el momento nosotros mantenemos nuestra planificación. El plan está diseñado de tal manera que ante cualquier circunstancia nosotros podamos responder para darle la seguridad a la población. Lo igual está haciendo la Policía Nacional Civil, ellos tienen las unidades de reacción, la STO, que son las que están actuando ante algún brote o algún cambio de táctica de las pandillas. Pero aclaró que los nuevos elementos incorporados en la institución castrense ya están en las calles brindando seguridad en las 14 cabeceras departamentales y en algunos municipios considerados peligrosos. El director de la PNC señaló que los agentes están solicitando más recursos para combatir la criminalidad y cree que con la implementación de la tercera fase del plan se podría cubrir esas necesidades. Walter Morán, TCS Noticias. Muy bien, vamos a cambiar de información y le vamos a presentar cómo la tecnología también está ayudando a personas con discapacidad en el mundo. Veamos. Kevin Walgamut tiene un brazo protésico que parece sacado de la película Guerra de las Galaxias, ya que el brazo Luke se inspiró en el brazo robótico de Luke Skywalker.